Amén. Amén. Tu diestra me ha sostenido, me ha sostenido Temprano te buscamos Señor, una vez más Temprano yo te buscaré Cuando usted abre su boca y alaba a Dios Cuando usted declara que de madrugada Él lo busca El corazón del Padre se tiene que alegrar Señor a ti Rendimos toda alabanza Toda adoración Jesús Aleluya Señor Y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus salas Y en la sombra de tus salas Oh sí Señor Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Solo tu diestra Señor Solo ha sido tu misericordia Señor Solo ha sido tu infinita misericordia Jesús Aleluya Señor A ti Señor regalamos ofrendas de aplausos Jesús Entrónate Señor Con nuestra adoración Aleluya Jesús Te adoramos Jesús Dios es bueno en todo tiempo Amén Y sus misericordias nuevas cada día Mejor es estar un día En su casa que mil fuera de ellas Amén Gloria a Dios Hay una nueva unción Hay un nuevo poder Hay una nueva unción Hay un nuevo poder Aquí está el Espíritu Santo Con gloria y poder Aquí está el Espíritu Santo Con gloria y poder Hay una nueva unción Hay un nuevo poder Hay una nueva unción Hay un nuevo poder Aquí está el Espíritu Santo Con gloria y poder Aquí está el Espíritu Santo Con gloria y poder Hay una nueva unción Hay un nuevo poder Hay una nueva unción Hay un nuevo poder Aquí está el Espíritu Santo Con gloria y poder Aquí está el Espíritu Santo Con gloria y poder Sopla, Espíritu Santo sopla Sopla, Espíritu Santo sopla Con gloria y poder Sopla, Espíritu Santo sopla Espíritu Santo sopla Con gloria y poder Oh sí Señor A ti damos toda nuestra alabanza Jesús Oh sí Jesús Te adoramos Señor Hay una nueva unción Hay un nuevo poder Hay una nueva unción Hay un nuevo poder Aquí está el Espíritu Santo Con gloria y poder Aquí está el Espíritu Santo Con gloria y poder Hay una nueva unción Hay un nuevo poder Hay una nueva unción Hay un nuevo poder Aquí está el Espíritu Santo Con gloria y poder Aquí está el Espíritu Santo Con gloria y poder Sopla, y sopla El Espíritu Santo sopla Con gloria y poder Sopla, y sopla El Espíritu Santo sopla Con gloria y poder Sopla, el Espíritu Santo sopla Con gloria y poder Hay una nueva unción Hay un nuevo poder Hay una nueva unción Hay un nuevo poder, aquí está el Espíritu Santo Aquí está el Espíritu Santo Hay una nueva unción, hay un nuevo poder Aquí está el Espíritu Santo Con gloria y poder, aquí está el Espíritu Santo Y sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo, sopla, con gloria y poder Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo, sopla, con gloria y poder En el Salmo 22, la Biblia allí me lo dice En el Salmo 22, que en la vida en la alabanza En la vida en la alabanza Y si la alabas se goza 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 Y si la alabas Y si la alabas se goza Y si la alabas se goza Y si la alabas se goza Y si la alabas En el Salmo 22, la Biblia allí me lo dice En el Salmo 22 La Biblia allí me lo dice En la vida en la alabanza En la alabanza En la vida en la alabanza En la alabanza Y si la alabas se goza Y si la alabas se goza Y si la alabas Y si la alabas se goza Y si la alabas se goza Y si la alabas Y si la alabas se goza Y si la alabas se goza Y si la alabas se goza Y si la alabas Oh sí, Señor Si usted la alaba Amén Gloria a Dios Él se goza con su adoración Aunque estemos desentonados Él se goza con su adoración Amén Gloria a Dios Dios que es bueno Y todo el tiempo Su misericordia está con nosotros Y Él es digno de toda alabanza Y toda adoración Digno eres de gloria De alabanzas De alabanzas Levantamos Levanta Levanta sus manos conmigo para Él Te adoramos Hoy Señor Te adoramos Digno eres de gloria De alabanzas De alabanzas Levantamos nuestras manos Te adoramos Hoy Señor Altísimo Silagroso Salvador No hay nadie como tú No lo hay No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como Él, no lo hay, no hay nadie como tú. Oh sí Señor, y digno eres de gloria, de alabanzas, oh sí Señor, levantamos nuestras manos, te adoramos hoy Señor. Y digno eres de gloria, y digno eres de gloria, de alabanzas, levantamos nuestras manos, te adoramos hoy Señor. Y digno eres de gloria, de alabanzas, oh sí Señor, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Y digno eres de gloria, de alabanzas, a ti rendimos nuestra mejor alabanza Señor, porque solo es para ti Jesús, aleluya. Y digno eres de gloria, y digno eres de gloria, de alabanzas, levantamos nuestras manos, te adoramos hoy Señor. Oh sí Señor, y digno eres de gloria, de alabanzas, oh sí Señor, grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Y digno eres de gloria, de alabanzas, oh sí Señor, y digno eres tú, maravillas haces tú, no hay nadie como tú. Y con mi canto te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh sí Señor, y eres tú, oh sí Señor, y eres tú, la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confiaré, confiaré, confiaré en ti, 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 confiaré Te alabaré, te glorificaré, te glorificaré, y te alabaré, mi buen Jesús, oh sí, Señor, en todo tiempo, en todo tiempo te alabaré. En la dificultad, Señor, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, oh sí, Señor, te alabaré, te glorificaré, oh sí, Señor, te alabaré, mi buen Jesús, como una adoración, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, una vez más, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús Mi buen Jesús, mi buen Jesús Te adoramos Jesús Gracias por tu inmenso sacrificio Jesús En esa cruz por tu amor inalcanzable Por tu amor inagotable Señor para con nosotros Porque eres el único Señor que no te cansa Señor Que estás allí siempre para tus hijos Jesús Que tu mano se extiende a favor de tus hijos Tu mano no se ha cortado para tus hijos Señor A ti rendimos toda alabanza Señor Toda pleitesía, toda adoración Aleluya Jesús Como saqueo yo quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verte mirar hacia mí Y llamar tu atención Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti Señor Necesito de ti Señor Padre Soy pequeño y nada más Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo por seguirte a ti Oh sí Señor Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi vida Estremece mi estructura Estremece mi estructura Sana todas las heridas Y caminar en santidad Quiero amarte solo a ti Solo a ti Señor Aleluya Haz un milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi vida Estremece mi estructura Sana todas las heridas Sana todas las heridas Y caminar en santidad Quiero amarte solo a ti Oh sí Señor Haz un milagro en mí De como saqueo Yo quiero subir A lo más alto A lo más alto A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Mirar hacia ti Oh sí Señor Y llamar tu atención Hacia mí Necesito de ti Señor Necesito de ti Padre Necesito de ti Señor Reconocemos Señor Que sin ti nada somos Soy pequeño Y nada más Dame de tu paz Dame de tu paz Dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi vida Estremece mi estructura Sana todas las heridas Sana todas las heridas Caminar en santidad Quiero amarte solo a ti Jesús Es que te encontré Es que te encontré Mi primer amor Es que te encontré Mi primer amor Es que te encontré Haz un milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi vida Señor Estremece mi estructura Sana todas las heridas Entra en mi casa Entra en mi casa Quiero amarte solo a ti Es que te encontré Mi primer amor Es que te encontré Haz un milagro en mí Oh sí Señor Un milagro Jesús Pedimos en esa mañana Y es que tu gloria Caiga en ese lugar Jesús Un milagro Solo pedimos Señor Y es tu presencia Señor Aleluya Jesús Que tú pongas Dios Tus ojos Señor en nosotros Jesús Aleluya Señor Fluye Espíritu Fluye Haz lo que quieras hacer Haz lo que quieras hacer Yo me ofrezco Para que me uses Como quieras Fluye Espíritu Fluye Oh si Señor Fluye Espíritu Fluye Haz lo que quieras hacer Yo me ofrezco Yo me ofrezco Para que me uses Como quieras Como quieras Fluye Espíritu Fluye Dígaselo como una adoración Fluye Espíritu Fluye 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 Haz lo que quieras En ese lugar Señor Haz lo que quieras Hacer Y yo me ofrezco Y yo me ofrezco Para que me uses Como quieras Como quieras Para que me uses Para que me uses Como quieras Para que me uses Como quieras Oh si Señor Buenos días Fluye Si Señor Recibe la alabanza Padre Recibe toda la gloria En esta mañana Dios Oh Santo eres Padre Aleluya A Jesús Si Señor Haz como quieras Bendito Dios Haz como quieras Señor Haz como quieras Alguien que le diga Hoy Haz como quieras En mi vida Padre Para que me uses Como quieras Fluye Espíritu Fluye Señor Te damos Toda la gloria Y toda la honra Bendito sea tu nombre Por siempre Dios Oh glorificate Espíritu Santo Tuya es la gloria En esta mañana Señor Tu eres el dueño De este día Padre Tu eres el dueño De los aires Tu eres el dueño Señor Bendito Dios De lo que vemos En esta mañana Dios A ti hemos venido A dar gloria Hemos venido A glorificar Padre En el nombre Poderoso de Jesús Oh bendito sea Tu nombre Padre Mi alma Te alaba Dios Mi alma Te glorifica Padre Oh Santo 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 Eres Recibe toda la gloria En esta mañana Jesús Oh Jesús Aleluya Y yo me ofrezco Y yo me ofrezco Paz Oh bendito Dios Como quieras Oh gloria A tu nombre Padre Tuya Espíritu Santo 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 Eres Dios Mi alma Mi alma Se goza energies Mi alma Se goza Porque tuyo Es el poder Señor Bendito sea Tu nombre Dios Mi alma Que yo tengo sed de Dios en esta mañana Vine con una sed de Dios en esta mañana Bendito sea tu nombre Jesús Oh glorificate Espíritu Santo de Dios Oh Santo, 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 Santo eres Santo, Santo, Santo eres Santo, Santo, Santo eres Dios Oh glorificate Espíritu Santo Oh glorificate Espíritu Santo de Dios Oh tuya es la gloria Padre Oh si Señor Hoy es el día que hizo el Señor Para alabarle, para glorificarle Bendito eres Dios Santo, 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 Santo Santo, Santo eres Dios Gracias Padre Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios Tu eres grande y poderoso Dale un aplauso al Señor Bendito eres Un día más que Dios nos da de victoria Un día más que Dios nos da de gloria Dice el amén Mientras los niños van a sus clases Pues nosotros le damos la bienvenida a todos los que nos ven por las redes Bienvenidos a la transmisión en vivo Este aplauso para usted Que nos vean esta mañana Gloria a Dios Vive Jesús Vive o no vive Vive o no vive Cristo vive en mi corazón Cristo vive en mi corazón Cristo vive en mi vida ¿Cuántos dicen amén? Bendito Dios Se parece en esta mañana que Dios nos va a llenar Aló Diga Dios me va a llenar Diga en esta mañana Dios me va a llenar Denle un aplauso al Señor Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Sin ignorar de que estamos viviendo días peligrosos Sin ignorar de que estamos viviendo tiempos malos Amén Dios es bueno, Dios es poderoso Pero sin ignorar de que estamos viviendo tiempos difíciles Amén Porque este mundo está en peligro cada día Me dice el amén Pero en esta mañana yo quiero hablarle del llamado Wow ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu me guiará en esta mañana Hay mucha gente que ha sido llamada Quiero marcarlo en esta mañana usted con su llamado ¿Me dicen amén? Yo le pido mucha dirección a Dios Cada vez que me paro en un altar Amén Yo le digo Señor, Señor Yo no quiero ir ahí a hablar cosas mías ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el diablo Le quita la bendición a la gente Para que la gente no venga a la iglesia Porque donde hay poder de Dios Donde hay palabra de Dios Déjame decirte, está el diablo Pero está más grande Dios Por eso es difícil ir a una iglesia Donde se predica la palabra de Dios Donde hay unción ¿Cuántos dicen amén? Donde somos dirigidos por Dios Wow Dios es bueno Quiero hablarle en esta mañana del llamado Hay mucha gente que Es más Me atrevo a decirlo hermano Segunda de Roberto 5.1 El mundo fue llamado ¿Cuántos dicen amén? El mundo fue llamado Porque de tal manera amó Dios ¿A quién? El mundo fue llamado ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Roberto 1.5 Búsquelo ahí Ahí lo va a encontrar No, para todo el mundo no fue llamado El mundo fue llamado Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio A su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Más tenga la vida eterna Ya predicamos Vamos a recalcar la ofrenda Nos vamos y así vamos a pasear más temprano Ya se predicó la palabra hermano Amén Pero el llamado de Dios Tenemos un llamado que se llama irrevocable Quiero decirte hermano ¿Qué significa irrevocable? Algo que no se puede anular Algo que no se puede echar para atrás Tú puedes dar toda la vuelta que tú quieras Pero si Dios te llamó hermano Dios te va a traer en el nombre de Jesús El diablo pudo haberte llevado y maltratado Y qué sé yo Pero aquí te va a traer el Señor Amén Porque el llamado es irrevocable ¿Cuánto dicen amén? Vamos a Romanos El capítulo 11 creo que es Para empezar bien Porque vamos a empezar con la palabra de Dios Romanos 11.29 Si Romanos 11.29 Gloria nos ponemos de pie para leer esta palabra poderosa Romanos 11.29 Yo quiero que usted lea como yo en esta mañana Amén Vamos a leer la palabra poderosa y bendita de parte de Dios Es digna de ser recibida En esta mañana Amén Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice porque Irrevocable Son los dones Y el llamamiento de Dios ¿Cuánto dicen amén? El 30 Dice pues Como vosotros también en otro tiempo Erais desobedientes A Dios Pero ahora habéis alcanzado misericordia Por la Desobediencia de ellos Puede sentarse Que el Señor añada bendición a esta palabra Propongo 29 Dice Irrevocables son El llamado de Dios ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto se gozan? Irrevocable es el llamado de Dios Es algo que no se puede anular Ya Dios Decretó la palabra Por decirlo así Ya Dios lanzó la palabra Amén Ya Dios lanzó la palabra Y dijo ¿Sabe qué? El que cree en mí Nueva criatura es Eso es irrevocable Amén Pero el llamado también se puede perder Amén Si vamos a leer Mateo Dice Mateo Dice muchos son los llamados Amén Pero pocos los he escogido Aunque el llamado sea irrevocable Amén ¿Estamos bien? Aunque el llamado sea irrevocable Pero muchos son los llamados Pero pocos los he escogido ¿Por qué? Porque la desobediencia muchas veces Nos hace perder el llamado Amén Dice el amén Amén Lo único que hace Perder el llamado es el pecado Amén Es la desobediencia Nos hace perder Aunque repito Aunque la promesa está sobre mi vida Pero el pecado me hace separar de la promesa Amén ¿Cuánto dicen amén? Por eso si me arrepiento y vengo y me pongo de nuevo debajo del paraguas Dios me bendice una vez más Amén Porque Dios dijo bueno Siete veces cae el justo Pues siete veces lo voy a levantar Ay Dios Por eso es que yo amo a ese Dios precioso ¿Te diste cuenta? Porque muchas veces Nos vamos y el diablo nos atrapa Y el diablo nos arrastra Y después de haber conocido a Dios El diablo nos arrastra una vez más Y hace tantas cosas Pero siete veces cae el justo Y siete veces Dios lo levantará ¿Por qué? Porque el llamado es irrevocable ¿Qué cosa más linda hermano? De que Dios lanzó una palabra para ti hermano Y aunque tú eres rebelde Sobre ti está el llamado Amén Todas las bendiciones que Dios tiene para el hombre Para la mujer Para todo ser humano Depende de uno mismo Amén Yo decido si agarro la bendición Yo decido si dejo la bendición Amén Yo decido si soy obediente Yo decido si soy desobediente Amén Mucha gente decide ser desobediente Israel fue desobediente Y no alcanzó el llamamiento irrevocable de Dios Amén ¿Cuánto dice el amén? Amén Dios amaba a los judíos Y los judíos dijeron no Porque ellos iban tras una ley Ellos iban tras una ley Que hasta el sueldo hoy tienen esa ley Pero nosotros estamos bajo la gracia Amén Hay un llamado irrevocable para Aún para los gentiles Amén ¿Cuánto dice el amén? Por eso el versículo 30 dice Que nosotros por las obediencias de ellos Nosotros fuimos bendecidos Amén Ahora para todos hay oportunidad Como le decía yo a Pedro Amén Jesús dijo Y Jesús sigue diciendo ahí Más adelante Y le dice al pueblo Al Israel Y a los gentiles Y sabe que Cerca de ti está la palabra En tu boca Y en tu corazón Si creyeras en tu corazón Que Jesús Es Dios Y que Él salvó Y que Él hizo Pues Será salvo Pero el llamado de Dios Es irrevocable Es lo que más me gusta En esta mañana Usted puede haber sido El más desobediente Pero Dios te va a llamar Dios te va a llamar Quiero que entiendas En esta mañana Que Dios te va a llamar ¿Cuánto dicen amén? Porque el llamado Es irrevocable El llamado de Dios El llamado de Dios Tiene promesa El llamado de Dios Tiene cosas tremendas Amén Pero hay una sola cosa Que tenemos que hacer Es derribarme Diga yo tengo que derribarme Diga yo tengo que derribarme Mira a veces la gente Le echa culpa No que el hermano Que no que la hermana Que no que el pastor Que no que la pastora Que no que el servidor Y le echamos la culpa A todo el mundo Nos ponemos igualito Que Adán y Eva No que la serviente Que no que la mujer Que medite No que esto Y somos Hasta el sueldo A veces buscamos excusas Todo depende de nosotros Como agarremos el llamado El viernes vino Abelito A predicar aquí Abelito Banda A mi me hizo llorar A ese muchacho Amén Aló Ah por ese muchacho Nadie lo quiere en la iglesia Quieren al doctor Que tiene tantos títulos Y quieren al doctor Que tiene Ah por este Este que fue sacado Los tinacos Nadie lo quiere La Biblia dice Que lo vil de este mundo Lo menospreciado Usó Dios Usará Dios Para avergonzar A los sabios Abelito Nadie lo quiere en la iglesia Los que vinieron el viernes Hermanos se gozaron Muchachos Que estaban en los tinacos Comiendo En los tinacos de Panamá Comiendo hermano No lo querían No lo querían en ningún lado No lo querían en tinchale No lo querían en ningún lado Lo mandaron Para el psiquiatra Lo mandaron Para el Para el Para el Matías Hernández Aló Pero yo cuando estaba Yo dije Algo me decía Señor Sabe que los vil de este mundo Los menospreciados Lo que la gente menosprecia A esos son los que yo voy a levantar Porque esos Esos son los que tienen llamado Amén Y solamente el testimonio De este muchacho hermano Ay yo tengo para Sabes que Da una ofrenda a Dios Y sabes que Señor Yo te amo Padre Yo te amo Porque nosotros vivimos A base de testimonios ¿Cuánto dicen amén? Pablo dice que él daba testimonio Y dice Miren mi testimonio El testimonio El testimonio tuyo Vale mucho hermano Vale mucho Este hombre estaba Este muchacho estaba En el mismo infierno Yo le dije Bueno yo llegué a la puerta Del infierno Y Dios me sacó De la puerta del infierno Pero tú estabas En el mismo Ya tú habías entrado Usted quizá estaba En la ventana del infierno Quizá tú no habías entrado Tanto Otros ya habían entrado Pero de todas maneras Dios nos saca De las tinieblas Quiero decirte hermano Que aunque el diablo Hermano Aunque el diablo Haya arrastrado Haya arrastrado Haya hecho Haya desecho Sobre mí Hay un llamado Sobre ti Hay un llamado Sobre tus hijos Hay un llamado Sobre tu vida Hay un llamado En esta mañana Pero ten cuidado Con el diablo Tengan cuidado Con el diablo El diablo quiere quitar El llamado A la gente El diablo quiere quitar Las bendiciones de la gente ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Yo no me he derribado Pablo dice que para El conquistar El tuvo que derribarse El mismo El dijo Es necesario que yo Baje Para que Cristo crezca Algo curioso Dijo el viernes Dice que esta iglesia Ha recibido bastante Cuando el llegó aquí Que estaba predicando Dice wow Esta iglesia ha recibido Bastante ¿Por qué se siente? Ha recibido palabra Ha recibido doctrina Ha recibido conocimiento Ha recibido palabra de Dios Y yo digo wow Eso me regocia Porque déjame decirte En esta mañana Me atrevo a decir Me atrevo a asegurar Usted que me ve por las redes Me atrevo a asegurar Que aquí nadie está enredado Porque ya Dios Te sacó el enredo Ay Dios mío Yo te lo digo por experiencia Hermano Aquí nadie está enredado hoy El que se enreda Es porque quiere Ay pastor Que mire que yo no entiendo Yo me atrevo a asegurar Que tú estás clarito Porque eso es lo que Yo estaba buscando Recuerda que yo te comentaba Mi testimonio De que yo no estaba muy clarito Yo no estaba muy Yo no estaba muy convencido ¿Cuánto dicen amén? Por eso si estoy en esta mañana Aquí frente a ti hermano Tuvieron que convencerme Tuvieron que convencerme a mí Para yo hablarte a ti En esta mañana Si no me hubieran convencido Yo no estuviera aquí Tú tienes que estar convencido De quien tú eres Amén Y esta iglesia decía El pastor el viernes Dice wow Esta iglesia Siento en el espíritu Que has recibido Bastante de Dios Y yo dije wow Eso es verdad Amén De que no queramos De que no queramos Esa es otra cosa De que no quiera poner atención Esa es otra cosa Pero ya yo estoy clarito En esta mañana Por eso Dios dice Que tienes que O sea Tenemos que derribarnos Diga yo me derribo Yo me derribo Porque somos una iglesia apostólica Amén Nuestros apóstoles Tuvieron luchas serias Serias Llame a Pedro y pregúntele Para que vea Yo tengo el número de él Llame a Pablo Para que usted vea Yo tengo el whatsapp de él Aló Amén Aló Amén ¿Cuánto dicen amén? Amén El whatsapp de Pablo Anótelo ahí Filipenses 413 Aleluya Dime Dios Ay Dios mío ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Amén Ese es el whatsapp de Pablo Anótelo Búsquelo Escríbales Filipenses 413 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿Por qué? Porque él sintió las luchas Amén Él sintió las opresiones Amén Él sintió que el llamado Se le iba Ay Dios mío Padre Él sintió que el llamado Se le iba Él sintió que la unción Se le iba A muchas veces La gente la unción Se les va Amén Yo te voy a decir algo Yo Saco lágrimas Y le digo al Señor Señor ¿Sabe qué? No quite el entusiasmo Que hay en mí Porque si me lo quitas Hermano Me moriría Amén No quites el gozo Porque si me lo quitas Me muero No quite ese entusiasmo Por eso que tenemos Que orar unos por los otros Amén ¿Estamos aquí? Por eso es importante La oración Por eso le dije Por eso le dije A las mujeres ayer Que estaban aquí En el ayuno Y a los hombres Que así sea que vengamos Así sea que vengamos Cinco Vengamos cuatro Usted ore Amén Con todo el corazón Con todo el alma Porque Dios Tiene que llevarnos Dios nos va a llevar De gloria en gloria Y de victoria En victoria Pero oremos Amén Y aquí la oración Los sábados Los ayunos No puede fallar Amén Así sea que sean tres Así sea que venga uno Que interceda en la semana Por la gente Por las almas Por la familia Que viene aquí ¿Cuánto dicen amén? Amén Porque irrevocables Son los dones Y el llamamiento de Dios Los dones Ay Dios mío Que tristeza Que tristeza Y últimamente Tocó aconsejar A algunos jóvenes Los dones Los dones El enemigo Está haciendo Que la gente Lo entierre Ay papá Dios mío Señor Jesús Mire usted sabe Usted Todavía no ha identificado Su don Pero usted tiene un don Amén Quizás ya identificó El llamado Pero no ha identificado Su don Hay mucha gente Que está enterrando El don Ay Dios mío Ay por eso Que no me gusta Venir aquí Padre Porque aquí Aleluya No entierres La presencia La presencia de Dios La presencia de Dios Está sobre tu vida Que sobre ti Hay bendiciones Que sobre ti Hay promesas Que sobre ti Está todo Ya este pueblo Ya tú Conoces todo Me dicen amén Y solamente el testimonio De Abelito Me animó El viernes Muchachos panameños Muchachos panameños Pero sabe que Todo eso Dios lo permite Amén Y por qué a mí Y él decía Y por qué a mí Y por qué a mí Y por qué a mí Sabes que eso Eso lo hizo Dios Para Para Porque Dios sabe a quién Usar Amén Es permitido Muchas veces Por Dios Para que por él Alcanzase la bendición Entonces este muchacho Ha sido Ahora de bendición Por qué Porque ese testimonio Levanta a mucha gente Porque yo siempre he dicho Nosotros somos personas Mira el ser humano Es tan duro Que no cree por la palabra Va a creer por las señales Amén Somos Tenemos un corazón Tan duro No hay que ser realista En esta mañana Tenemos un corazón Tan duro Amén Cuando el Señor Resucita Que se aparece Ya 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 Los crucificaron Ya Los Los sepultaron Luego se empieza a aparecer A los discípulos Acerca hasta 40 días Y llega y dice Que traspasaba la pared Aló Y en una de estas vueltas Llegó donde estaba Un grupo de personas Y estaba un hombre Llamado Tomás No No estaba llamado No estaba Tomás Perdón Faltaba nada más Tomás Amén Y llegó Jesús Cuando Jesús llega Y los apóstoles Se quedan asombrados Y wow Tremendo Y Señor Se los dije Que iba a resucitar Y se gozaron Y no sé qué Porque muchos Muchos de ellos No creían a la palabra Dice también Pedro Tomás no estaba Y cuando Tomás llega Le dijeron a Tomás Tomás sabe qué Te la perdiste Te la perdiste Porque no viniste El viernes Ay Señor Te la perdiste No viniste Al ayuno ayer Te la perdiste Tomás Adivina Quién llegó Aló Y le dijeron Jesús Y Tomás dijo Como el panameño Estás loco Aló ¿Sabe qué así Le dijeron a la mujer Cuando llegó Pedro Que lo soltaron De la cárcel Dice Estás loca Yo creo que Yo creo que Yo creo que Yo era panameño Ay Dios Así le dijeron Búsquelo Para que usted vea Eso lo prediqué Una vez aquí Estás loca Aló Porque uno Cuando se impresiona Esa es la relación De uno Amén Estás loco ¿Sabe qué? Mi tío se ganó La lotería Estás loco Aló Esa es la impresión De uno Esa es un decir de uno Amén Entonces Tomás dice Wow estás loco El hombre mira Por eso te digo hermano A veces creer en Dios Es medio Medio durito Porque el hombre Vio a Jesús Vio los milagros Vio todo hermano Todo Todo Estaba con él ahí Con el mismo Jesús Mas él dice No, no, no Mentira Estás loco ¿Qué dijo Tomás? Si no lo veo No lo creo Tomás dijo Si yo no veo No creo Amén Ahora y Jesús A veces somos tan duros Amén Mira Dios nos está hablando Y está la presencia De Dios Y está ahí esto Pero somos tan duros Amén Que Tomás dijo En serio Y Tomás dijo ¿Sabe qué? Si yo no lo veo No creo Pero Jesús lo sabe todo Amén Jesús llegó Amén Si no toco su costado No creo Jesús llegó hermano Aló Amén Porque cuando un corazón Sincero llama a Dios Jesús llega Ay Dios Amén Cuando un corazón Sincero llama a Dios Dios llega Amén Te lo digo por experiencia Amén Por eso David decía Y le repito una vez más Wow Señor ¿Sabes qué? No quites de mí Tu santo espíritu Y dice Tomás Dice si no toco su costado No creo Y vino Jesús Y llegó Y le agarró la mano A Jesús Tomás Y le dijo Toca Toca Wow El hombre queda llorando Porque muchas veces Somos tan incrédulos hermano Amén Que tenemos que ver Para creer Aló Amén Por eso el testimonio De Abelito hermano Eso levanta a mucha gente Amén Porque tenemos que ver Para creer hermano Yo te voy a decir algo Si algo nos mantiene Nosotros aquí en esta Hoy Hoy Son los milagros Amén Yo tuve que ver un milagro Dios tuve que mostrarme algo Para estar aquí Amén Dios tuve que convencerme En algo para estar aquí Si no me hubiera convencido Yo no estuviera aquí Amén Amén Aló Amén Estuviera ese pa' Dios ¿A dónde? Con otra mujer Américo Aló O con la misma Porque es tan linda ella ¿Me dicen amén? Lo que quiero en esta mañana Es que tú tienes que estar convencido Amén ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero decirte en esta mañana Que tú tienes un llamado Amén En esta mañana Tú tienes que entender Que tú tienes un llamado Amén Que aunque Mira Ay Dios mío Padre Cuando uno tiene un llamado El diablo es tan fuerte Mira Las personas que tienen dones fuerte El diablo se las lleva Porque el diablo sabe Que esa persona tiene un don fuerte Amén Y Dios mío Padre Y Dios mío Padre ¿Qué cosa? Hay gente en el mundo con dones espectaculares de parte de Dios Que el enemigo se los llevó Yo te digo algo Si no hubiera parado Si no hubiera parado firme En esta mañana En mi vida Quizá yo hubiera ya Menguado Yo tuve que parar firme Yo tuve que ignorar muchas cosas Para estar aquí Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Ya en esta mañana Usted sabe todo Amén Dígame a alguien aquí No Pastor Yo estoy confundido Confundido Que tú no estás ni confundido Tú sabes todo Amén Usted lo conoce todo Amén No Pastor Yo estoy confundido Mire no, no Mentira No te creo Tú sabes todo Amén Es que nosotros tenemos que derribarnos Amén Mientras yo no me derribe hermano Amén El hombre no Se lo digo como amigo Mientras yo no me derribe hermano Mientras no derribe el Roberto viejo ese Amén Si no vayamos a Efesios Aló Amén Ten cuidado con el viejo hombre Amén ¿Qué viejo hombre? El vecino El que está al lado No Ten cuidado con el viejo hombre Que eres tú mismo Amén El que llevas por dentro Ese es tu peor enemigo ¿Cómo es la vida? Es algo, es algo Parece algo chistoso Pero en broma y en serio hermano Es así Amén Yo tengo que derribarme Yo Para Eso es Eso es Si quiero el llamado de Dios Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Por eso es que existe la lucha de nosotros Tenemos que derribarnos Amén Para empezar a trabajar Amén Aló Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Porque Abelito dijo Guau Esta iglesia Siento en el espíritu Que ha recibido bastante Esta iglesia tiene un conocimiento terrible En estos días Vinieron una gente de afuera También y dijeron Guau Esta iglesia es tremenda Aquí Y dijeron Aquí el que no crece Porque no quiere Ay Dios mío Padre Dios Más vale que no soy yo Más vale que la gente Lo está hablando Bendito sea el nombre de Jesús Porque por palabra no Si es por palabra no Como dice Pablo Yo sé en quien estoy creyendo Yo sé de donde Dios me sacó Yo sé lo que Dios me está enseñando Así que firme con eso ¿Cuántos dicen amén? Mire para esta iglesia Para empezar a trabajar Tenemos que derribarnos Porque si no nos vamos a estancar Y yo no quiero estancamiento En mi vida Acuérdese del estanque Había uno de 38 años Que no podía hacer nada No lo que pasa que Y dice que cada vez venía Cada que tiempo Venía un ángel De tiempo en tiempo Si no dice De tiempo en tiempo Venía un ángel Y ya está Para que usted vea Que Dios hacía Dios hacía milagros De muchas formas Dice que venía un ángel Y agitaba el agua Y todo el que iba ahí Era sano ¿Aló? Amén Pero él no podía ir Solamente con la ayuda De Jesús Podemos ir Amén Aló Repito en esta mañana Solamente con la ayuda De Jesús Tú vas a lograr Todos tus objetivos Ay Dios mío Padre Alguien que Alguien que grita Alguien que lave Alguien que diga algo Solamente con la ayuda De Dios Vamos a conquistar Nuestras cosas Nuestras vidas Yo quiero decirte En esta mañana Esta iglesia No se va a estancar Amén Y usted me va a ayudar Amén Porque se está Escuchando por ahí Que el renuevo Es una iglesia Muy victoriosa Wow La gente está hablando Unos hablan mal Otros hablan bien Así que yo Desecho lo que hablan mal Y agarro lo que hablan bien Cuantos dicen amén De la iglesia Siempre van a hablar Dos cosas O bien o mal Hay un grupo Que habla mal Hay otro grupo Que habla bien Hay gente que está Hablando mal Del renuevo Hay otros que están Hablando bien Amén Aló Amén Cuantos dicen amén Amén Cuantos se gozan Amén Usted quiere ser victorioso Amén Derríbese Amén El Señor nos habló el viernes Por eso digo hermano Yo soy de los pastores De que yo agarro la palabra De cualquiera que venga Amén ¿Cuantos dicen amén? Amén Quizás hay pastores que no Amén Quizás hayan algunos No sé Quizás hayan algunos que No sé De repente ellos no están de acuerdo Pero hay muchos que sí estamos de acuerdo ¿Cuantos dicen amén? Amén Porque hasta el más pequeño Uso Dios Para avergonzar a los sabios Amén Por eso derríbese Aló Si usted se derribe hermano Wow Será algo impresionante hermano Si usted se derriba Será algo impresionante Mira Jesús El caballeroso Jesús dijo En cuanto dependa de ti Estate en paz con todo Ay Dios Mira En cuanto dependa de ti En cuanto dependa de ti Jesús es el caballeroso Él no obliga a nadie Él dice yo llego y El que abre yo entraré Y el que no abre no entraré Amén Dice en cuanto dependa de nosotros Estate en paz con todos Mira que Jesús dice En cuanto dependa de ti Porque de repente tu carácter No deja que nada entre De repente su carácter No deja que No, no De repente su carácter Escoge las amistades Esta sí, esta no Amén De repente su carácter hermano Escoge el pastor Este pastor sí, este no De repente tu carácter Escoge el futuro Dice en cuanto dependa de ti Estate en paz con todo Porque Jesús sabe que Nuestra vida Nuestra vida Tiene cosas duras Tenemos cosas duras Tenemos cosas a veces Que resisten a Dios Tenemos cosas a veces Que no son de Dios ¿Cuánto dicen amén? Hay que aceptarlo Muchas veces tenemos cosas Que no son de Dios Amén Y hacemos cosas Que no son de Dios Amén Las hacemos Hermanos las hacemos Amén Amén Las hacemos ¿Cuánto dicen amén? Amén Pero yo vengo a la iglesia De Dios A renovar mi fuerza A recobrar fuerza Por eso vengo aquí Para escuchar Señor dime ¿Qué tengo que hacer? En esta mañana Me está diciendo Los que nos ven por las redes Derríbate Derríbate tú mismo Amén Aló Amén Porque yo sé que Dios Va a hacer cosas maravillosas Amén Pero Dios ahorita mismo Dios ahorita mismo Tiene lucha con nosotros Con nosotros Con nosotros Con nosotros Con nosotros Con Roberto Tiene lucha Con Rigo Con Rigo también Gloria a Dios Ya somos dos Tiene luchas Tiene luchas Pero yo quiero marcar En esta mañana Porque irrevocables Son los dones de Dios Aunque Mira Aunque la carne tuya Te haya dicho Que no Eso no funciona Jehová de los ejércitos Dice que sí Que eso funciona Aunque Mira Porque tu carne Te habla muchas veces Y muchas veces Habla la carne Y pensamos que es Dios Cuidado Cuidado Yo para escuchar La voz de Dios Yo muy poco Que Dios me dijo Y que Dios me dijo Muy poco hermano Porque a veces Tengo que ver Para si soy yo Amén Amén Habla de Dios Hay gente que dice Y Dios me dijo Oye yo quisiera Yo quisiera esa bendición No Dios me dijo Dios me dijo Todos los días Dios me dijo hermano Dios me dijo Santo yo quisiera Esa bendición hermano Ahora tengo la palabra Amén Si quiero algo Lo busco de la palabra Amén Así es sencillo Me levanté y Dios me dijo La mayoría Ella está Y Dios me dijo Santo te envidio hermano Le envidio no a Dios Pero te envidio Cuidado con la carne Cuidado con la carne La carne también habla Amén Amén Aló La carne también profetiza Amén Lo dice el antiguo Testamento La carne profetiza Amén Como dice Como vas a creer Los profetas Si son o no son Bueno si se cumple Es de Dios Si no se cumple Es de Dios Amén Pero tienes que derribarte Amén Mientras no nos derribemos Hermano vamos a seguir Luchando Vamos a seguir peleando Cuando nosotros Nos derribamos Wow Algo poderoso pasa Jesús dijo Wow Mira lo que Jesús dijo Jesús dijo Llevar Llevar Dice venid a mi Todos los que están Trabajados Y cargados Venid a mi Todos los que están Trabajados Y cargados Cuando trabajamos Con nuestra propia fuerza Nos cansamos Nos cargamos Y estamos tan cargados Que Dios nos habla Ni nos damos cuenta Estamos tan cargados Que Dios nos habla Hermano Y eso ni fun ni fa Dice venid a mi Todos los que están Trabajados Y cargados Que yo salve de cansar Amén Cuando las empecé A aplicar Cuando empecé A leer la Biblia De verdad Fueron palabras Que yo fui Que yo fui agarrando Yo digo Este es para mí Este es para mí Señor De modo que si alguno Está en Cristo No es una criatura Este es para mí Padre Y yo fui agarrando Las promesas Cuando trabajo De mi propia fuerza Las promesas llegan Y no las agarro Mira es más El viernes Había una unción Poderosa aquí Estaba abuelito Porque aquí Yo vengo a guerrear El que no le gusta Sus cultos Hermano Está mal Porque aquí Yo vengo a guerrear Aquí yo vengo A arrebatar Mi promesa Aquí yo vengo A reclamar Mi bendición Aquí yo vengo A adorar a Dios Tantas cosas Que venimos aquí Y estaba abuelito Aquí hermano Y yo la mando Que no Que mira Que Dios me sacó De allí Y Dios me sacó De allá Que mira Que lo otro Y había unos Que estaban alegres Otros estaban La cara más amarrada Que un caballo Con dolor de barriga Aló Mira cuando alguien Suelta una palabra Poderosa Agárrala Y usted si está Si está sentado Usted levántese Y guau Pues está para mí Se lo he dicho Mil veces a usted hermano Aló Que la palabra De Dios llega Hermano Y gente Ay que pasó Es que no la vi No estaba entretenido Así está Hay gente Hermano Y el viernes Estaba el pastor Tirando Y yo estaba aquí Hermano Que no sabía Ni que hacer Alguien me vio En una vuelta Y se hacía Me volví como loco No sabía Ni que hacer Si corres para acá Y los miraba A ustedes Y decía Oye pero Digan algo Digan algo Por favor Por el amor de Dios No me dejen solo Y estaba el pastor Aquella Y estaban unos Por ahí hermano Más aburrido Digo Dios mío Padre Aló Te felicito En esta mañana Que tú agarras La palabra de Dios ¿Cuánto dicen amén? Y vendrán muchos Profetas a esta casa Porque yo soy pastor No soy profeta A veces Dios No da palabras Proféticas Pero dice que hay Cinco ministerios Que son para edificación Del pueblo de Dios Maestros Profetas Pastores Apóstoles ¿Cuánto dicen amén? Aquí van a venir apóstoles Dice para qué Son los cinco ministerios Que habla la Biblia Para edificar la iglesia Amén Aquí van a venir profetas Dicen amén Esta iglesia Es edificada Por el Señor Y la gente Que ha venido afuera Lo ha sentido Esta iglesia Está siendo edificada Por Dios Por eso hermano Yo creo que tú Te levantes Te espabilitas Te sacudas Sacudete Tiene que derribarse hermano Le digo algo Esta mañana Tiene que derribarse Bendecimos a todos Lo que no es Por esta transmisión Bendigo tu vida Dios tiene un propósito Grande para ti En el nombre de Jesús Te esperamos En esta reunión Porque aquí Dios Está haciendo milagro Y maravilla Con este aplauso Te despedimos En esta mañana Y te esperamos Dios te bendiga Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video